¿Cómo estás? Hola, Carlos, Cuesta, buenas noches. Un placer, como siempre. Nada, lo mismo, lo mismo te digo. No es porque nos cuentes tu vida privado o pública, pero, Alfredo, ¿cuántas veces te han expedientado a ti por defender cosas que beneficiaban al cuerpo de la policía? Pues tengo 21 sanciones, 21 faltas graves por razón de mis declaraciones, Carlos. Con eso te cuento todo. Y yo creo que fuiste tú el primero que defendió, la primera que me metieron, si recuerdas, cuando quitaron a los concejales del Partido Popular en el País Vasco, les quitaron las coltas, si recuerdas. Sí, claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Pues esa fue la primera y ahora, Diego, estas últimas han sido por decir, fíjate qué vergüenza en España, quitar la bandera de España, por llamar el del moño a señor Iglesias 80 días, por decir a un señor marroquí que se pusiera mascarilla y me tiró a distancia 30 días, por decir el vídeo aquel que en el cual se oye a Guarareta, esto de Guarareta será un montaje 45 días, pues esas son las 21 faltas graves que tengo hasta ese momento, Carlos. Bueno, y te han buscado las cosquillas por haber denunciado ese tuit en el cual Echenique en las manifestaciones pro Pablo Hasel se metía con la policía en vez de con quienes estaban cometiendo delitos, estaban cometiendo ataques callejeros. Fíjate tú, que yo últimamente lo digo mucho, nadie ha hecho cuenta de eso y nadie le ha interesado decirlo, es decir, a los que tenemos obligación de persiguir el delito, me abrieron una información reservada, me dijeron que en qué momento en mi turno haya puesto la denuncia contra Pablo Echenique, cuando se lo comunicó a un juzgado, que cuánto tiempo había tardado en poner la denuncia, cuántas personas había perjudicado por poner la denuncia que había esperando en la sala de espera, pero no solo a mí, luego llamaron a la policía a la cual le había ordenado que pusiera la denuncia y luego al jefe de la dependencia, al comisario y al jefe de policía judicial que cómo le había comentado, que cómo le había dicho y de qué manera le había dicho que iba a poner la denuncia, es decir, comunicar a un juzgado un presunto hecho delictivo, persiguen al que lo hace, Carlos, a mí que la puse estando de servicio, entrando de servicio, me la ponen a mí la investigación, eso es lo que te puedo decir de interior. Vale, pues he explicado cuáles son tus antecedentes, cuáles son los precedentes de esta historia y cómo se te ha tratado a ti, te hago la pregunta, ¿cómo te quedas tú cuando ves que siete agrupaciones en Cataluña que tienen agentes que están pidiendo la rebeldía, agentes en activo, agentes armados, de los Mossos, de Guardia Urbana, de Rurales, etc., se dedican a divulgar por redes sociales lo que les da la gana siempre pidiendo cosas inconstitucionales, en esta ocasión directamente pidiendo saltarse la ley, saltarse la constitución, declararse en rebeldía y fraccionar España pisoteando la carta magna. Y a estos señores ni se les toca. ¿Tú cómo te quedas? Pues te digo, Carlos, no es que había que experimentarles. Algunos deberían estar incluso detenidos, porque están diciendo cosas que evidentemente se sale de cualquier cabeza lógica, de los que tenemos, como te he dicho, obligación de perseguir el delito, están defendiendo cosas ilegales y por tanto no tienen cabida en ningún cuerpo uniformado. Por eso digo que es mucho más que sancionarles, sino que incluso había que detenerles, incluso imputarles un delito, porque evidentemente la policía siempre ha dicho, Carlos, y lo sabes, que tenemos que ser como la mujer del César, serlo y parecerlo. Y esta gente tan irracional, ahí tienes a Alberto Naire, que ha dicho barbaridades, auténticas barbaridades, y nunca le ha pasado nada. Y ha sido líder de los Mossos por la independencia. Fíjate que es la primera irregularidad y barbaridad que hay. Y ahí siguen redes sociales diciendo auténticas locuras. Y sin embargo, Carlos, por afinidad política, porque entiende que es de los suyos, porque su padre ya no sé quién, nunca la han sancionado, ya digo, cuando había que haberle metido en la cárcel durante mucho tiempo. Pero es lo que tenemos, es decir, a los amigos les impulsan, les dan patadas a seguir, patadas para arriba, y sin embargo, a los que decimos la verdad, con su libertad de expresión, que ellos tanto defienden, pero que solamente es para los suyos, no para el resto, desde luego ya digo que nos da mucha pena y mucha vergüenza que en algunos cuerpos policiales haya inconscientes de ese tipo, que sean capaces de ir en contra de la Constitución, que es la carta magna, y por la cual debemos todos los policías trabajar, y sin embargo no les pase nada, y nos ataquen incluso a los que somos realmente constitucionalistas, por defender sus ideales, y desde sus responsables políticos no hagan nada. ¿Sabes lo que pasa, Alfredo? Yo al final, en todas estas cuestiones, doy por hecho que delincuentes hay. El pequeño problema que tenemos es cuando hay una persona que no debe serlo, que ocupa un cargo en el gobierno, y que decide proteger a esa gente. O sea, el verdadero problema, aquí no lo tenemos en la existencia de gente mala, eso ya lo sabíamos, evidentemente por eso existen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por eso existe un sistema judicial, por eso existe una aparente separación de poderes, etcétera, etcétera. El problema es cuando alguien toma la decisión de que unilateralmente, y porque tengas una ideología, contra determinado policía se puede actuar. Y si resulta que estás respaldando a grupos políticos que son necesarios para un eje de alianzas en el Congreso, esos son intocables. Hombre, que yo sepa, eso no se llama justicia, eso no se llama independencia, eso no se llama ni tan siquiera ministro. O sea, se trata de actuaciones totalmente unilaterales que persiguen fines políticos. Eso nunca jamás se podrá defender como un comportamiento, ni a efectos de un expediente, ni a efectos de una instrucción, ni a efectos de nada que se parezca a una actuación normal de la policía. Claro, pero Carlos, incluso recuerdas aquel mozo que le dijo a un sindicalista que la República no existe, imbécil, o algo así. Al que sancionaron fue a él, por decir esto. Es decir, a los que defienden la realidad, ¿no? Y a este compañero que dijo la realidad, que la República no existe, van y le sancionan, le falen el expediente. Pues para que veas, esta es la pena. Lo que tú dices, no es que existan estos malos compañeros o delincuentes, te digo en algunos casos, sino aquellos que les protegen, que les defienden, que les respaldan y que permitan que la gente generalice contra el cuerpo de los mozos cuando hay unos inconscientes que no deberían estar ni portar uniforme. Y sin embargo, como tú bien dices, sus responsables políticos entienden que como son de los suyos o interesan, nadie hace nada. Te digo, desde luego, eso no es democracia, desde luego, no eso no es transparencia y desde luego, es cualquier cosa menos legalidad. Déjame que te pregunte por otra información que publicábamos el otro día en OK Diario. Te pido un comentario rápido y breve, pero bueno, sí que quería tocar el tema, porque en una ponencia que se está tramitando en el Senado, en el informe de esa ponencia, por parte del Partido Socialista, se ha introducido un precepto, una petición, por la cual se os quiere quitar la utilización de perfiles raciales en las investigaciones policiales. Vamos, traducido. Ellos lo plantean de aplicación a todos los delitos, pero yo lo voy a traducir a algunos en concreto. Que si resulta que tienes un delito que tiene toda la pinta de ser un delito de bandas, según ellos no podéis guiaros por perfiles raciales y tenéis que buscar en perfiles de bandas, por ejemplo, latinas, igual a un tío de Logroño que a un tío que sea República Dominicana o a un tío que sea donde sea, pero ligado a esos países donde vienen ese tipo de bandas. O, por ejemplo, en un delito de yihadismo os tenéis que poner a investigar igual a un señor de Oviedo que a una persona que acabe de llegar de Siria. Yo, no sé, o sea, yo lo del buenismo ni lo entiendo ni lo compartiré en mi vida, pero el pequeño problema de esto es que ya no es que solamente sea buenista y hasta estúpido, es que directamente puede tener un impacto en vuestras investigaciones brutal. Es que, Carlos, para solucionar un problema hay que saber el origen del problema para buscar la solución. Y si no incides en el origen del problema nunca sabrás por qué pasa ni por qué deja de pasar. Y esto es una auténtica barbaridad y aberración. Yo quiero pensar que nadie con un poco de sentido común defenderá esta propuesta. Cuando buscas a alguien con unos rasgos, con un acento, con una fisionomía y sabes que te lleva a un punto determinado, no puedes ampliarlo porque sí. El que lo hace, él debe pagarla, sea quien sea, Carlos. Según el Partido Socialista, en la exposición de esa petición de reforma, dice que si vosotros utilizáis esos perfiles es que ya estáis siendo racistas y xenófobos. Pues mira, Carlos, cuesta, te voy a decir, me parece ridículo, ridículo, lo diga quien lo diga, porque los compañeros simplemente investigan sobre unas circunstancias, sobre unas descripciones, sobre unos rasgos que ha dado la víctima sobre el que ha hecho ese presunto delito. Por tanto, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos hacer algo diferente. Es decir, no podemos ampliar porque al político de turno le guste o no le guste el que lo haya cometido sea de Pakistán, de Afganistán, de Marruecos o donde sea. Es decir, siempre investigamos con respecto a lo que la víctima declara. Por tanto, ¿dónde están las cabezas pensantes que corran por pensar? Deben tener los pies esas cabezas que ahora dicen que esto no lo quieren así. ¿No quieren criminalizar o victimizar a los extranjeros? No, no. No lo hacemos. Lo hacemos con aquellos extranjeros que son delincuentes o presuntos delincuentes. Por tanto, pregunten a los que sabemos, pregunten a los que estamos en la calle, pregunten a aquellos que trabajamos día a día en investigaciones policiales y digan cuándo se basan en perfiles raciales o en perfiles de qué tipo. Porque ya digo, vuelvo a repetir, simplemente investigamos sobre hechos puntuales que las víctimas declaran en la denuncia o en la declaración que se les toma. Pero somos más papistas que el Papa y más sociales que tal. Porque no queremos entender que hay extranjeros delincuentes y que son de un tipo u otro. Porque, mira, Carlos, es fácil. Cuando una persona nos dice que la persona es negra, ¿qué hacemos? Es negra, alto, dos metros, 120 kilos. Buscáis a uno blanco, calvo, de metro 50 y procedente de aro. Ya está, así acertáis seguro. Esa es la ridiculez, Carlos, justo mientras acabas de resumir. Alfredo, un abrazo muy fuerte y paciencia. Paciencia. No nos queda otra. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Buenas noches. Hemos hablado de otros ministros.